Hola, tienes un minuto, yo soy Tales Roberto y yo tengo una palabra de Dios para ti. Mira qué poderoso que Dios hace. Una persona de mi iglesia compartió con nosotros que ella estaba viviendo un tiempo difícil, de crisis, no tenía trabajo. Señor, ¿qué voy a hacer? Recibe un telefonema. Oh, tu consorcio, el banco, fue contemplado, tiene que venir, sacar, buscar el dinero, recoger la plata. ¿Cómo? Yo no estoy pagando ese consorcio hace mucho tiempo. Yo no tengo más ese consorcio, pero fue, llegó en el banco y recibió el dinero. Y mira lo que Dios hizo. Él no estaba pagando, pero Dios estaba pagando. Porque Dios sabía que iba a venir un tiempo de crisis sin trabajo. Él fue y recibió una cosa que no estaba pagando más, que no tenía más, porque Dios tiene caminos que tú no vas a comprender. En el desierto, agua para ti.